...presidente municipal de Tlaquiltenango, Morelos. ¿Pues ya presentaron la controversia? Ya, nosotros ya hicimos nuestra labor como responsables del municipio de Tlaquiltenango y cabe mencionar que somos el primer municipio en todo el estado que presenta la controversia ante la Suprema Corte de Justicia, solicitando la medida de ella, pues, por supuesto, para que sea anulado el decreto inmediato en lo que la Suprema Corte de Justicia da resultado contundente a lo que con fundamento en derechos nosotros hemos solicitado. ¿Qué implica, pues, presentar esta controversia? Bueno, implica hacer valer nuestros derechos porque hemos sido víctimas de la imposición del mando único en el municipio de Tlaquiltenango y decirles, pues, que principalmente la negatividad de la ciudadanía porque prevalezca el mando único en el municipio es porque son los que verdaderamente han delinquido y han atropellado, han hecho arbitrariedades hacia la ciudadanía levantan, secuestran, extorsionan, amenazan, golpean y, bueno, ya se ha convertido en un hartazgo de los ciudadanos de Tlaquiltenango y por ello hoy que me dieron la oportunidad de representarlos en compromiso de campaña fue uno de los compromisos importantes que me decían si te damos la oportunidad de representarnos queremos que hagas valer nuestros derechos y que ya no prevalezca el mando único cometiendo este tipo de delictos que él comete Bueno, está la controversia mientras se resuelva, se debe suspender la acusación del mando único ¿Y qué va a pasar con la seguridad? ¿No está el mando único en el municipio? Bueno, ¿qué ha pasado con la seguridad? Si está el mando único en todo el estado ejecutan muertes y todo es decir, díganme qué ha pasado esa es la respuesta correcta y decirles que Tlaquiltenango ya no tener el mando único tenemos nuestra policía de prevención de delito que es la policía municipal a los cuales podemos supervisar podemos pugnar si cometen errores y es decir, son conocidos de la misma localidad fácilmente son identificables entonces se conducen de una manera con mayor responsabilidad nunca jamás en la historia se ha visto que la policía de prevención de delito se enfrente a tiros o con armas hacia la delincuencia es decir, cuando nosotros hablamos de la policía municipal lo hacemos con tanta responsabilidad y le aclaramos al gobernador del estado que no lo estamos deslindando de su responsabilidad de la seguridad en delitos mayores con el mando estatal es lo que les corresponde puesto que Tlaquiltenango es un municipio que contribuye y también le confiere que le den condiciones de seguridad en delitos mayores o sea, no al mando único pero si van a trabajar de manera coordinada con el estado por supuesto es una obligación de nosotros como municipio y siempre nos apegaremos a los lineamientos con fundamento en derecho es decir, siempre respetaremos nuestros limitantes y en las condiciones que nosotros nos confiere como municipios también las haremos valer por supuesto ¿en cuanto a las denostaciones que hacen? ¿en cuanto a las denostaciones? que triste que triste es ver que un ciudadano gobernador con la investidura que representa puede hacer declaraciones tan irresponsables es decir no con denostaciones o con decir cifras erradas y equivocadas y con manifestación personal hacia el agravio de mi persona va a componer la situación tan crítica que prevalece en el estado de Morelos hoy tenemos que trascender e ir más allá decirle a mi ciudadano gobernador que soy el principal interesado en que lo que él habló lo demuestre y por otra parte le digo que es decepcionante que se pare ante medios de comunicación a expresar lo que ha expresado cuando eso nos deja ver que se está contradiciendo porque él en muchas ocasiones ha dicho que el mando único ha dado resultados y es efectivo en el estado de Morelos y entonces ¿cómo es posible que un ciudadano que ha caminado los tres años en el municipio de Tlaquil de Nango en la gestión social hoy se le haya colado como presidente municipal y apenas lo vayan a investigar teniendo vínculos con la delincuencia o con el crimen y si es así y si ya lo saben entonces ¿por qué no han procedido legalmente? eso deja muy en claro ver que es una verdadera mentira es una ocurrencia y es triste decirlo sin embargo yo quiero declarar que lo hago responsable al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y al comisionero Jesús Capela Ibar si en mi persona o a mi familia o a mi cabildo o a su familia del cabildo le sucede algo físicamente los hago totalmente responsables eso